Una persecución a alta velocidad con la participación de múltiples agencias condujo al arresto de un conductor en Greenville, Texas, por contrabando de personas en el condado de Kinney. El Departamento de Policía de Texas y las autoridades del condado persiguieron a un conductor que alcanzó velocidades de más de 90 millas por hora y estuvo a punto de chocar con un autobús escolar en la Ruta 90. Las operaciones aéreas del Departamento de Policía brindaron apoyo desde el aire, mientras que un patrullero realizó una maniobra deteniendo la persecución y arrestando al conductor. Los inmigrantes indocumentados fueron detenidos. Los dejamos a continuación con las imágenes del operativo. Sonido de Policía brindaron online y conexión a la presión del escuque Ford. Sonido de Policía brindaron en la Ruta 90. Sonido de Policía brindaron en la Ruta 100 y el sitio duro para la Ruta 100. Sonido de Policía brindaron en la Ruta 800 y el objetivo del orden. Sonido de Policía brindaron en la Junta 100 y la Ruta 100 y el grupo de Policía Brindaron I think that troops are gonna try to do a pit. Cierra, Tuna forterrio, still eastbound on 90. Aproaching the 460, speeds of 70. Racket unit 1, the patrol unit is at 1.90, approaching 460, speeds of 70 miles per hour. 1.1006, we have a 1080 heading in your direction. Can you set up spikes? Hit pit, hit pit. Mundo Now presenta especiales Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad Sintoniza todos los lunes a las 7 p.m. Tiempo del Este, especiales por Mundo Now Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Now ¿Estás listo para entrar al Mundo Narco? Sintonizanos por Mundo Now Sintonizanos por Mundo